Pues bueno, es una cosa histórica, finalmente tenemos muchos años en que el público mexicano dejó de ir al cine, dejó de llenar salas, tanto que bueno, cayeron en desuso estas salas que se habían hecho para que la gente consumiera el producto nacional y teníamos grandes ídolos de taquilla que llenaban las salas. Creo que en esa época era muy poco, por ejemplo, ahora que hay un poco más de apertura hacia un cine artístico, por llamarlo de una forma, antes no, antes creo que las películas estaban hechas directamente para llenar taquillas y ahora que no existe tanto esos ídolos, son contados y son esporádicos también, de repente, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero hay ídolos de momento que llenan salas y pierden esa continuidad y hay productos que están específicamente hechos para eso y seguimos viendo las pruebas en las salas, siguen llenándose con cierto tipo de películas, que también ya vienen diseñadas por estudios, que finalmente ya tienen una mercadotecnia invertida, que saben que va a pegar perfecto y van a recuperar su dinero. Pero ese otro cine, como el que hacemos en las escuelas de cine, el que hace gente que con ayuda de las nuevas tecnologías logra llevar una idea y levantarla como en el lugar de luchar con esos sueños como mis estrellas solitarias, pues muchas veces se pierden, yo creo, porque el interés de estas distribuidoras, de estos exhibidores está solamente centrado en esos productos redituables para ellos. El éxito es innegable que han tenido personas como Reigadas, como Amat Escalante, de directores que han ganado los festivales más importantes del mundo, que son películas de indudable calidad. Finalmente también hay un público para ellos y creo que esa es una de las cosas que también se debe buscar, no tratar de irnos sobre ese otro público que ya está condicionado. Creo que no es malo el intento, pero ya hay mucha predisposición y yo creo que parte de las exhibidoras a veces o las distribuidoras, creo que esto no está bien que lo digan, pero no quieren que esa gente se abra a nuevas opciones, no quieren que tengan una apertura mental y decir ah mira, podemos ver este otro cine, porque es un cine que para ellos no les significa una remuneración. Entonces creo que es una combinación al final de todo, como las distribuidoras, o sea, siempre tal vez se caen en este cliché de los distribuidores malos, pero es una realidad, o sea, finalmente tienen agarrada a este sector de población que ya saben que va a ir a ver su producto. Y está esta otra parte que lo que debe pasar es que se deben buscar otras formas de distribución, no tiene que ser ya todo siempre Cinemex, Cinépolis, las cadenas grandes de distribución. Y creo que está pasando, está pasando con el BOD, está pasando con circuitos culturales en las ciudades, este, entonces creo que es estar buscando como las opciones para uno sí poder sacar su película a flote y que tenga distribución. No va a ser la ideal siempre, no va a ser siempre con la que soñó uno de 400 salas, pero creo que hay formas.